La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva Andrey Representaciones. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Mi nombre es Fred Molina, estoy junto a mi compañero José Luis Haas, el Kaiser no nos acompañará el día de hoy. Y bueno, queríamos comentarles en este primer bloque, como ustedes saben, se jugó ya los cuartos de final y tenemos ya los cuatro clasificados para las semifinales que se jugarán este día domingo. Vamos a hacer un sorteo según lo que es el reglamento para poder sacar los partidos y las llaves de lo que se jugará. Aquí tenemos los cuatro nombres, no sé si nos puedan ayudar ponchando. El primer equipo es los Leones Black, vamos a guardarlo aquí en la pequeña anfora improvisada. Tenemos al equipo de CTE, segundo jugador, perdón, equipo. Tenemos también a Klinideb, otro de los clasificados. Y también tenemos al equipo de Tutti FC. Estos son los cuatro equipos. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Fred? Buenas noches, un gusto acompañarte, saludar también a los televidentes de la Amateur League UCSG. Bueno, así como tú lo dijiste, el Kaiser no está presente, creo que se ha tomado unas vacaciones, no sé qué anda haciendo, pero bueno, para mí es un verdadero placer poder acompañarte el día de hoy. Y vamos a revisar toda la jornada que se vivió este fin de semana, pero antes, como decías, el sorteo, ¿no? ¿Procedo yo? Dale tú, dale tú. Dale tú uno y yo le doy con el otro. Bueno, vamos a sacar entonces para el primer partido. A ver, ¿quién será? El equipo de CTE. CTE. Primer partido. Primer semifinal. En el año de la pandemia. Te quedas un momento, Fred, te quedas un momento, Fred, ahí en el... Mira, así sería, a ver, vamos a ver, voy a cerrar los ojos para que vean que haya... Transparencia en todo. Que no haya nada de trampa, que haya transparencia, y va a jugar contra Tuti FC. Aquí está, la cámara acá está, con Eduardo. Tuti FC, CTE, Tuti FC, la primera semifinal del Over 30. Ahora ya para decidir quién va a ser local, por así decirlo, el siguiente papelito. Bueno, ya sabemos que el siguiente partido obviamente sería los Leones Black. ¿Qué partido que se viene? Dos campeones. Los Leones Black contra... Un poquito, un poquito más de tiempo. Quédate un poquito más de tiempo. Contra el equipo de Clint y Depp, para que sepan... Quédate más de tiempo, eso. Y vean que ese es el segundo partido, ¿no? Dos campeones. Así es. Dos campeones, grandes partidos. CTE, que siempre ha tenido un buen físico, que ha trabajado muy bien sus equipos, fue finalista, perdió una final, esa final que se jugó en los chirijos, ¿no es verdad? Así es, contra Clint y Depp, justamente. Y el rival Tuti, que también ha mostrado un gran torneo, un gran nivel, y la segunda semifinal, Leones Black contra Clint y Depp. ¿Qué partido? Me encantan los dos partidos, Fred. Así es, todos estos partidos los veremos el día domingo por la señal de UCSG Televisión y del canal del fútbol. Bueno, vamos a empezar con los resúmenes del fin de semana. El torneo abierto se vivió el sábado 7 de mayo con estos partidos. Espartanos. Víctores. Espartanos, campeón vigente, que en las primeras fechas no jugó, por ahí estaban haciendo alguna pretemporada, gran equipo, muy bien organizado, y que ahora se encuentra en segunda posición, le ganó al cuadro de Víctores. Víctores que mantiene, por ciertos partidos, alguna regularidad, pero que no logra despuntar del todo este Víctores para mí, Fred. Pero igual, siempre anda luchando, siempre anda luchando, y eso es lo que también se destaca de este equipo que juega los dos torneos, ¿no es verdad? Así es. Bueno, aquí vemos el partido de Espartanos, que ganó dos tantos por cero al equipo de Víctores. Y van a marcar Carlos Lucio y Gerson Boney. Lucio, se le abrió el arco a Lucio y anotó la primera. ¿Cuántos goles, no tienes el dato de cuántos goles tiene Lucio en el torneo? Ya lo vamos a revisar ahorita. El goleador es Rangel. El año pasado quedó él como goleador del equipo y del torneo, me parece también. No, del equipo. Del equipo, porque Olmedo fue que... Aquí se la perdía el delantero, que hacíamos mención hace un momento. Rangel se la perdía. Quien está de goleador ahorita es del equipo de familia, Miguel Ángel Viveros, el Spiderman. Ah, ya, figura, figura. Él está con ocho goles. Aquí se la perdía Villamar. Lamentablemente no podía darle un gol más o añadir más a la cuenta, expandir el marcador. Víctores intentando también de rematar de afuera, pero bueno. Escobar bien ubicado. Muy bien la ubicación del arquero. Y controlando sin mayor problema. Aquí se la... Uy, lamentable. Víctor, estuvo algunas llegadas también por lo que vemos, ¿no? Así estamos viendo. Ese doble cabezazo en el área que no termina de concretar. Y aquí va la segunda anotación de pelota parada de parte de Espartanos. Gerson Bonet. Y la victoria. ¿De quién fue el centro? Bueno, por ahí veíamos el centro. Muy bien, pasando la barrera al segundo palo y entrando como hombre no programado. Muy bien el cuadro de Espartanos, logrando una victoria. Ya está clasificado, ¿no? Así es. Ya está clasificado. Ya tiene creo que 15 puntos, 16 puntos. Lo vamos a revisar dentro de un momento. El segundo partido que vamos a revisar del grupo A. Peniel contra Blancos. Blancos que es el líder, ¿no? Así es. La gran sorpresa, debutante en el cuadro, perdón, en el torneo y haciendo un torneo destacado. Creo que solo ha empatado un partido, el cuadro de Blancos. Ya lo voy a revisar por acá. Y le goleó en esta ocasión a Peniel. Cuatro tantos por unos iba a pasar el equipo de Blancos al equipo de Peniel. Peniel ya también clasificado. Ya tenemos, de hecho, armados los partidos. Este fin de semana. Este fin de semana son los octavos. Este fin de semana arrancan los octavos de final del torneo abierto. Gran jornada, entonces, que vamos a vivir el fin de semana octavos en torneo abierto y semis en el over 30. Así que preparados a la señal y enganchados a la señal de UCSG Televisión para que no se pierdan ningún detalle de lo que se vendrá ya en las fases finales. Este fue un golazo. Golazo. Ángel Ceguera. ¿Ceguera o Segura? Segura tiene que ser. Ángel Segura. Sí, Segura. Seguro mete el gol y lo metió. También Peniel se anunciaba. Peniel también tuvo algunos ataques, pero bueno, el equipo de blancos, quizás con un equipo un poco más compacto, tuvo mayor facilidad. Y aquí vemos justamente uno de los ataques que aprovechaba Peniel después de un error del jugador del equipo blancos. Lo volvió, bien, muy bien, 4-1. Aquí un contraataque, ya totalmente esparramada la defensa, se saca al arquero y define, tiene tiempo para definir, para peinarse, para ir a comprar una botella con agua y hacer la anotación. Mira cómo estaba tan mal parada la defensa y también qué bien cómo se desmarca el delantero para poder romper esa barca, esa trampa del offside y poder llegar a placer para definir. Luis Mina era quien marcaba ahí. Aquí vemos ya el tercer gol también del equipo de blancos. Ya el segundo tiempo. El jugador Jairo Mina. Bien, le pedimos que se den la vuelta para poder apreciar bien el número. Y bien, ahí está mostrando su número el goleador Jairo Mina. Muy bien por él. Bueno, ahí el arquero no pudo hacer nada. Bien esquinado también ese remate de cabeza. Cuando, bueno, tienen talento, cuando tienen técnica para ejecutar estos remates de cabeza, muchas veces se les complica el arquero, les dan buena dirección y ahí ya no hay nada que hacer. Nuevamente blancos. Ricardo Caicedo me parece que es este de acá. El equipo de blancos, bueno, esperemos, creo que tiene el puntaje casi perfecto. Vamos a ver si se le dan las cosas en este torneo, porque ya en fases finales, ya en el mata-mata, ya es otra cosa, Fred. Así es, aquí vemos el descuento del equipo de Peniel. Víctor Saltos, marcada el descuento para Peniel. Así es, recordemos que en el torneo anterior, por ejemplo, hubo un equipo que llegó con el puntaje perfecto. Y quedó eliminado por Leones Black. Y en los octavos se quedó eliminado. Sí, fue, era, creo, a ver, era un equipo que también... Era nuevo. Ajá, era nuevo, que había arrasado con todos los rivales, que los había goleado, que había hecho un gran torneo, pero bueno. En octavo se quedó con el que clasificó en octavo lugar. Transmont creo que fue, Transmont. Transmont y otro equipo más. ¿Los equipos también que quedó primero en cada grupo de ellos? León también, creo que León dio mucho que hablar en la primera fase, en la fase de grupos, y lamentablemente se quedó eliminado en, no sé si fue en octavos o cuartos, Fred. En octavos. En octavos también, mira, que no sirve de nada algunas veces enfrentar, digo, tener ese puntaje perfecto si en las fases finales no ejecutas lo mismo que has venido realizando a lo largo del torneo. Así es. Este partido fue en vivo, ¿no? Nueva era familia. Sí. Aquí marca el offside en línea del delantero. Nueva era tratando de buscar el gol aquí y se le dio. Pero qué mal sale también el arquero aquí. Inseguro. Y también destacar la pelota larga que le pone el compañero al delantero. ¿Quién fue el que marcó el gol? El señor Jordan Sinisterra. Sinisterra. Pero fue un buen pase, ¿no? Sí, fue un buen pase y se le anticipa al arquero. Pero también el arquero duda. Y esa duda en menos de un segundo hace que el delantero pueda aprovechar. Aquí vemos nuevamente intentando el cuadro de familia. Miguel Vivero, el Spiderman, marcaba el empate para el equipo de la familia. Pero no se puso la máscara, ¿o sí se la puso? Solo la sacó. Solo la sacó, no. Pero aquí no amonestan, Freda, a los que se ponen la máscara, ¿o sí? No, no hemos llegado a ese extremo. No sería un problema. Sí, porque es algo divertido. Si se saca la camiseta quizás ahí el árbitro, bueno, ya tendrá que actuar él. Pero en este caso es un tema... Bueno, igual no se puso la máscara y por eso tampoco nos fue amonestado. Aquí intentando Nueva Era. Bueno, aquí tenía para rematar, para acomodarse, pero se apuró un poco y no pudo aprovechar esta oportunidad Nueva Era. Así es. Tuvo algunas oportunidades. A mí me gustó el partido. Fue un partido que estuvo para cualquiera de los dos. Ambos equipos atacaron bastante. Se vio muy buen fútbol de los dos equipos. La familia aquí ha mejorado también cualquier cantidad con respecto al torneo anterior. Ahí también el arquero, bueno, el arquero salvando en dos oportunidades, pero bueno, corrigió su error. Uy, un remate a quemarropa aquí que controla muy bien el arquero. Vamos a ver la entrevista, Fred. Muy bien. Vamos a ver la entrevista, a escuchar al jugador del partido, el Spiderman, Miguel Viveros, de Familia. Yo les cuento, un rival tan complicado como Nueva Era, Familia pudo responder y marcaste su gol sensacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero al equipo de la familia que me dio la oportunidad de estar aquí. Al presidente, al profe Valencia, a los hermanos, a todo el equipo, a todo el equipo por el apoyo. Y nada, gracias a Dios dando los resultados. ¿Qué pasó con el cuadro de la familia? ¿Por qué quizás no tuvo una respuesta frente a una nueva era que complicó muchísimo? Bueno, es un partido difícil. Venimos de a poco, sumando, y el equipo se está recuperando. Creo que se está trabajando y, bueno, igual no se sacó un resultado muy negativo. Hay otros equipos que están haciendo una gran campaña. Es el caso de Espartanos, Blancos, pero la gran pregunta aquí es, ¿para qué está el cuadro de la familia? Bueno, la familia está para cosas grandes. Creo que vamos a luchar hasta el último para quedar campeón. Y, bueno, está para cosas grandes. Es un equipo muy fuerte. Te entregamos de manera oficial el balón del partido y también el cartel de la figura del mismo. Para que lo puedan ver, ahí está Carlito, lo está enfocando. Hoy es el cumpleaños de Miguel Viveros. A ver si nos ayuda también con la firma del jugador del partido acá en el mural de los cracks. En la parte de acá. Sí, ahí está bien. Ahí lo vemos entonces al cumpleañero, a Miguel Viveros. El Venom, el Spiderman, que tiene el cuadro de la familia. Ahí está. Muy bien, vamos a revisar cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A. En primer lugar, Blancos con 18 puntos y más 11. En segundo, Espartanos con 15 y más 8. En tercer lugar, Leones Black con 13 y más 4. En cuarto lugar, La Familia con 10 y más 5. En quinto lugar, Víctores con 10 y más 3. Sexto lugar, Nueva Era con 9 y 0 de gol de diferencia. Séptimo lugar, Elegidos de Cristo con 6 y menos 4. Peniel en octava posición con 6 y menos 5. Y Montaña con 0 puntos y menos 23. Muy bien. Ese gol de diferencia. Menos 23. Ahí vemos el equipo de Montaña ya eliminado. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Mateo Urlip UCCG Copa Banco General Rumiñahui. Y ahora vamos a revisar lo que se dio en el grupo B del torneo abierto. Muy bien. Con Pudash, que le distinza con Pudash, que fue el finalista del torneo pasado, el torneo abierto, ¿sí o no? Así es. Pero que no le fue tan bien en este torneo. Ni en el Over 30 tampoco. Ni en el Over 30, lamentable. Bueno, un equipo que había encontrado su funcionamiento, pero ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Aquí vemos un penal que le cobran en contra precisamente al finalista del torneo pasado y a favor de Credifinza. Muy bien, vamos ahí, vemos el primer gol de Credifinza, Luis Montaño. Luis Montaño es quien marcaba ahí la primera. Muy bien, buena ejecución en el penal. Y aquí vemos cómo se la pierde con Pudash. Aquí, bueno, con Pudash que tiene una gran figura, que si no fuera por él, creo yo que en este momento no fuera distinta la situación. Mina es un jugador distinto en este equipo. Es un jugador distinto en el torneo, creo yo, Fred. Y que le da un toque de talento, otra cosa distinta a este juego de Pudash y al torneo de la Mater League. Es un gran jugador. Carlos Jurado era quien marcaba ahí el empate. Bueno, otro penal. Dos penales a favor de Credifinza. Bueno, ahí también. Lo topan claramente. El dirigente nos decía que dos penales que no fueron, pero yo estoy viendo que sí fueron. No, sí fueron. Los dos fueron penales, lo topan dentro del área. Bueno, y Montaño también de nuevo. Luis Montaño nuevamente marcaba ahí. Doblete para Montaño. Muy bien. Claro, ahí no hay nada que hacer. Bueno, igualmente los jugadores tampoco reclamaron porque sabían que habían sido penales. Aquí, qué buena definición. Mira, a ver. O sea, una pelota que prácticamente cualquiera la da perperdida. Nadie se arriesga tanto en una pelota así. Buen cruce, buen pase al ver que sí puede llegar. Bueno, y también su estatura le permite y con una especie de carretilla se barre para poder llegar a la pelota y definir. Bien mina en ese gol. Así es. Muy buen gol. Dos a dos este partido. Ahí Kredifinza intentando llevarse la victoria y se la pierde aquí ante la salida del arquero. Era buena la definición, era buena la intención, pero un poquito desviada. Muy bien, dos por dos quedaba este partido entre Kupudashi y Kredifinza. Muy bien, vamos al siguiente partido entre Dorados y Zamora. Dorados creo que lideró el grupo, si no me equivoco. Dorados ha hecho un buen torneo. Muy buen torneo Dorados. Buen torneo Dorados. Bueno, en esta ocasión empata 0-0 con Zamora. Ahí el cuadro de Zamora que viste de azul con celeste. Los vi incompletos creo que a Zamora, o no, o me equivoco. No estoy muy seguro la verdad. En la foto, en la postal que siempre regalan en las mañanas, antes del partido. Me parecía que los vi incompletos, pero no, capaz que fue mala percepción mía. Bueno, ahí Dorados también haciendo lo suyo, tocando en espacios reducidos. Yéndose ahí y bueno, casi. Vemos ahí al portero Ávila. Gran partido de ambos equipos, pero compartieron puntos. Sí, 1-1, perdón, 0-0. No pasó nada en el partido, no hubo goles, no hubo emociones. Y ahora vamos con Sellet y Boca Societa. En esta ocasión el equipo de Boca sí va a llevar los tres puntos y va a ganar por la mínima diferencia, un tanto por cero, al equipo de Sellet. Bueno, Boca Societa que es un equipo tradicional de fútbol sala. Aquí en Guayaquil, en Ecuador, que ha ganado algunas cosas. Ahora implementando e incursionando en el fútbol amateur, en el fútbol 11. Gran corrida ahí. Uy, qué buena intención. Le hubiera salido un golazo. Le hubiese salido un verdadero golazo ante la salida del arquero. Lo intentó sombrelear, pero bueno, no le salió. Qué pena, hubiese sido un buen gol ahí. El equipo de Sellet también iba a tener algunas oportunidades. Gran equipo Sellet. Me parece que quizás en el torneo anterior estuvo un poco más compacto, un poco más fuerte. No contó con las mismas figuras. Sin embargo, está dentro también ya de los octavos de final y jugará este fin de semana. Uy, muy buena. Aprovechando el rebote, el que marcó el 9. Enzo Domínguez, número 11. Ah, ya, número 11. Sí, porque en la anterior se le había perdido de cabeza a Guayi. Y bueno, empezando desde la jugada. Qué bonita jugada, ¿no? Sí, qué bonita. Bien, regateando, pisando la pelota, tratándola muy bien, como se merece. A ver, el arquero ya había dado por perdida esa pelota. Atento el delantero del rebote. Muy bien, por boca, 1-0. El equipo de Sellet no se iba a dar por vencido. Iba a seguir intentando a través de grandes jugadores como Ricaurte, Verduga, Aveiga, Jaramillo, Oviedo. Pero no le alcanzó. Bueno. 1-0 a favor de Boca. Y ahora vamos al partido que fue en vivo también entre Cacao y Estrella. Estrella 22 le pasó de a 3 a Cacao en esta ocasión. Cacao se quedó fuera del over 30, ¿no? No, ya se eliminó en penales contra Clint Eastwood. Sí, en penales. O sea, ahí la corona está vacía. Así es. Ahorita van a estar tres equipos que han podido estar en una final, como es Leones, Clint Eastwood y CTE. CTE, Los Leones y Clint Eastwood. Perdón, esos tres equipos han podido estar en alguna final en algún momento. Te enredaste un poquito, pero bueno, vamos. Ahí está el gol de Estrella. Estrella 22. Uy, aquí. Ahí venciendo al arquero Mayorga. Bueno, ya no podía hacer nada. No tuvo el apoyo del defensa y por eso no pudo hacer más. Jairo Villavicencio. Un gran arquero Mayorga. Claro, uno de los mejores del torneo. Claro. Jairo Villavicencio marcaba ahí para el equipo de Estrella. Recordemos que también algunos jugadores los guardaron para el día siguiente que jugaba en los cuartos, ¿no? Claro. Entonces está un poquito... Y bueno, también creo que ya está clasificado para la siguiente fase y también pensando en la fase de octavos, quizás un poco en eso, en este torneo. Así es. Igual iba a tener algunas atacadas, pero Estrella 22 fue superior. Fue superior. El partido que se jugó en vivo en la cancha de la Universidad Católica el día sábado. Sábado 7 de mayo. Este es Vivas, ¿no? Vamos a ver ahí. Este es un golazo. Un golazo de Vivas. Vivas es, ¿no? El que marcó. No, ya te confirmo. Vivas, sí, correcto. Wilson Vivas marcaba, iba a marcar un doblete. Qué buen gol, mira. Se saca la marca muy bien. Entrando por ahí y rematando cruzado. Ya Mayorga no pudo hacer, ni se lanzó Mayorga. Tocó seguirla con la mirada nomás. Nada más. Aquí va, este es el otro gol. No, salvó Mayorga. Increíble el mano a mano que tuvo ahí el delantero. Bueno, hubiese sido mayor la diferencia si es que no tuvieran al arquero Mayorga. Porque ya veo que en lo que va del resumen, dos atajadas muy buenas que ha tenido. Vemos ahí, este es un golazo. La gente, perdón, no. Esta aquí era una que, me acuerdo que en la transmisión decían que era Oxay, pero estaba muy bien habilitado el jugador de Estrella 22. Tres. Tres remates. Tres salvadas tiene ahí ya Mayorga. Le voy contabilizando. Dos por cero, dice la claqueta. Pero no, es tres por cero. Tres por cero, si no me equivoco. Tengo también que marcó el jugador Jaime Quintero para el equipo de Estrella. Igual un aporte anímico muy importante para el equipo de Estrella, que no había tenido tan buenos resultados en los partidos anteriores, pero el ganarle a un equipo como Cacao definitivamente motiva. Uy, qué remate ahí ya. Muy bien, el portero del equipo de Estrella. Bueno, varias llegadas de ambos equipos, varias atajadas de los arqueros, una pelota en el palo por acá. Un gran partido se vivió el fin de semana. Y bueno, este fin de semana los partidos van a estar súper, súper emocionantes. Esperemos que los muchachos de todos los equipos, por favor, se calmen y se dediquen a jugar fútbol, ¿no? Como debe ser. Como debe de ser. En el torneo anterior tuvimos algunas complicaciones en el desarrollo de los partidos. Pues mucha pata fuerte, muchos equipos bravos. Esperemos que vayan a jugar y que no vayan a pegar. Por ejemplo, mira lo que pasa. Va a haber un espectáculo. Ahora aquí, esa es la tercera, ¿no? No, no, no. ¿Está repitiendo? Ya, ya sí, está repitiendo. Para irnos a la entrevista. Ah, ok. Con Wilson Vivas, que quedó como figura del partido, jugador de Estrella 22. Muy bien, acá estamos con Wilson Vivas, jugador del partido. Realmente un partidazo que te mandaste el día de hoy, Wilson. Ahí está con el cartel y el balón de la figura del partido. Así es. Y bueno, ahí estamos. Wilson, bueno, bienvenido. Para uso de televisión y el canal de fútbol. Gran partido. Y un golazo que te mandaste el día de hoy. Sí, sí. Primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad. A los muchachos que siempre están ahí para ayudarme a mejorar y llegar a un gran objetivo que es quedar campeón. Clasificados y te hicieron el lujo de quitarle el invicto a Cacao, que era el puntero del grupo. Sí, sí, esa era la mentalidad. Hoy día era ganar o ganar. Nada más es la mentalidad. Salió todo bien, salió como era. Dios nos bendició. Seguí adelante y a darle para el objetivo que siempre les digo, que es quedar campeón. Para pensar en la siguiente ronda que se viene ya, la siguiente fase del torneo. Sí, sí, a seguirnos preparando más porque este es el comienzo de una gran batalla. Y seguir dándole con todo, con humildad, primeramente, con bendiciones y para adelante. Para seguir y para adelante, para llegar al objetivo, nada más. Felicidades, Wilson. Y si nos ayudas con tu firma, primero te tengo acá el cartelito porque realmente estás con muchas cosas. Ahí está con el marcador y con tu firma de figura del partido. Ahí está, Wilson Vivas, 3 a 22. Muy bien, vamos a revisar la tabla de posiciones del grupo B para ver cómo quedaron. En primer lugar, Cacao con 17 puntos y más 12. En segundo lugar, Dorados con 15 más 8. En tercer lugar, Boca Societa con 15 más 12. En cuarto lugar, FC Estrella 22 con 13 más 1. En quinto lugar, el equipo de Zamora con 11 y más 3. Sexto lugar. Sexto lugar, Credit Finza con 11 más 1. Seyed con 8 menos 4 quedó en séptima posición. Con Pudash en octava posición con 7 menos 4. Y Turín con 0 y menos 19. Bueno, a pesar de todo, con Pudash va a octavos, ¿no? Casi se queda. Casi se queda, pero bueno, no casi, si Turín tiene 0 puntos. Lo que pasa es que el esquema del torneo iba a ser diferente. Los ayudó. Gracias al esquema que quedó como en el torneo anterior, pudieron entrar. Si no, quedaban fuera. Claro. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, revisamos nuevamente cómo quedaron las llaves de las semifinales del Over 30. Y revisamos las emociones de los cuartos de final de este torneo. Ya venimos y nos vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la Mateo Urlín UCSG, Copa Banco General Rumiñahui. Ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el torneo Over 30 en los cuartos de final. Antes, bueno, vamos, estamos revisando cómo quedan los partidos de semifinales en el sorteo que hicimos al inicio del programa. Primer partido, CTE vs. Tutti. Y el segundo partido, los Leones Black vs. Clinier. Me imagino en ese orden van 13 horas, CTE-Tutti y Leones Black- Clinier a las 14. A las 14. Bueno, a las 14 pensando en que no se defina en tiempos reglamentarios, ¿no? El primer partido. Si no, si no se van a penales. Claro, en estos partidos de semifinales los partidos duran 30 minutos por tiempo. Ya no 25-25, sino 33. Muy bien. Bueno, CTE, Piet Mor. Partido durísimo. Claro, Piet Mor que también hizo un gran torneo la vez pasada. Que en los primeros torneos no encontraba la fórmula. Ya encontró, es un equipo sólido. Pero que de entrada CTE lo golpeó y aprovechó. Claro, y con un golazo, un rebote que le queda muy bien. Nadie salió a marcar. Robinson Ramos. Muy bien, el equipo de la comisión. Marcando la primera y única. Bueno, aquí un mal rechazo. Lamentablemente para el Piet Mor no pudo rechazar de manera correcta. El arquero también no estaba, creo que no estaba bien parado para poder evitar ese gol. También la habilidad de Ramos, ¿no? De cogerla de primera y sorprender al portero. En el aire. Increíble. Muy buen remate también, exactamente. Mérito para el delantero. CTE que había avanzado como uno de los mejores también en este torneo, en la fase de grupos, ya está en semifinales y ahora enfrentará a Tutti. Así es, el equipo de Tutti también que es la segunda o tercera vez, me parece, que está en semifinales y nos decíamos el otro día con el Kaiser, ¿será que la tercera es la vencida de Tutti? Que pueda por lo menos llegar a la final. Y en silencio, ¿ah? En silencio, sin tanto show, sin tanta cosa, va a jugar la semis de nuevo. Ahí intentando el cuadro de Piet Moll, haciendo un gran partido, pero lamentablemente se quedó afuera. Ya se le va a dar a Piet Moll, creo yo. Más adelante. Esperemos que sí. ¡Tutti! Golden Boys. Cuadro de Tutti, cuadro amarillo, enfrentando a Golden Boys. En este partido de cuartos de final que también se jugó el día domingo. Aquí una gran escapada de parte y se la pierde. ¡Qué increíble cómo se la pierde! Ropero, ¿a qué se la perdió? Había hecho todo el compañero y no aprovechó esa jugada de gol. Te cuento que todo, este aquí, este es un gol interesante. Tutti es quien hace la jugada, pero me parece que la termina empujando Ropero y me imagino que el gol para él. Vamos a ver aquí en la repetición. Bueno, aquí... Ahí... Como que autogol, como que le empuja el... Pero bueno, el gol se lo ponían a Willan Gómez. Muy cerrada. Sí, se lo dieron a Ropero. Te cuento que en el primer tiempo... El mejor amigo del Caixa. El ídolo. El primer tiempo... Tutti lo dominó mucho. Aquí veíamos el gol de Jordan Nazareno. Ponía el 2 a 0. En el segundo tiempo también, pero yo creo que la gente de Tutti se confió. Y Golden tuvo quizás hasta para empatar el partido. De hecho, lo tuvo. Pudieron descontar. Y me atrevería a decir que si llegaba a ser un segundo gol de Golden, podría hasta haberlo dejado a Tutti. Y Tutti sabe que se confió. Pero el equipo sabe que no aprovecharon muchas situaciones que tuvieron. Incluso hay una de Nazareno que se lo saca el tal portero y quiso volver a enganchar. Ya fue una de más. Ya no se vio... Ya no se vio una buena jugada. Aquí vemos a Juan Murillo. Marcado un bonito gol. Mira, de 3 de 2. Ahí dejando espacios la defensa. Solamente estaban los centrales. Y gran remate, sí, de primera. Bonito gol de Juan Murillo. El malcriadito le dice el Kaiser. Golazo de 3 de 2. Mira, tuvieron algunas más. Y no tenían mucha banca, te cuento. Uy, esta que se perdió aquí. No puede ser. De zurda. Gran remate. Listo. Muy bien. Ahí veíamos los dos partidos, ¿no? Vamos a revisar el resto. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Ya. Ya. Bien. Muy bien, hemos llegado al cuarto bloque del programa. Vamos a revisar lo que se dieron en los otros partidos de cuarto de final entre los equipos de Clinidep y Cacao. Fue un partidazo este año. Dos campeones enfrentándose, dando todo. El campeón de la pandemia y el campeón del año pasado, Cacao. Campeón inédito, Cacao, del año pasado. Una gran final ahí, un gran show que se vio por la señal de UCCG Televisión. Aquí empató 1-1 en tiempo reglamentario y Clinidep superó a Cacao en penales. Este es Darío Mesa, ¿no? No, este es Salinas. Ah, Salinas. Ah, me confundí, me confundí, es verdad. Fue un golazo. Qué buen jugador que es Salinas, es rapidísimo. Es fuerte, aguanta bien la pelota. Exactamente, aguanta bien la marca. Mira cómo se lo saca ahí al defensa. Yo cuando vi el gol pensé que le iba a dar pase, pero no. Definió al mismo palo del arquero e hizo el gol. Muy bien, Salinas. Muy bonito el gol. Muy bien por el gran jugador. Tranquilamente, un jugador así podría estar en primera categoría. Vemos la reacción también del equipo de Clinidep. Un partido bravo. Muy buen fútbol se dio. Muy buen fútbol. Para mí, un excelente arbitraje. Muy buen arbitraje. A veces los que complican un poco la labor del arbitraje son los jugadores. No es porque el árbitro de repente por alguna situación ajena a su capacidad, sino que a veces también los jugadores se dañan y le toca coger y poner orden. ¿Por qué en la de aquí sí? ¿Por qué en la de acá no? ¿Por qué en la de allá sí? ¿Por qué en la de acá, que es la misma, que igualita? Pero bueno. Aquí Clinidep se acercaba bastante al arco de Cacao, pero sin mayor peligro. Sin mayor peligro para el arquero. Aquí de nuevo Salinas desmarcándose. No puede ser la que se perdió Carranza aquí. ¿Se anticipó? O estaba en offside. Estaba en offside, no. No lo recuerdo, la verdad. No, no estaba en offside. Pero increíble la que se perdió ahí, ¿ah? Increíble. Tenía chance de acomodarse un poco mejor. Claro. Buscar un mejor ángulo. Ajá, así es. Tú dices, se anticipó, se apuró demasiado, agarró mal la pelota y desperdició su chance de incrementar el marcador. Y esas cosas se pagan, Fred. Aquí vemos. Ahí está el empate del equipo de Clinidep con Johan Mina. Desconcentración. Yo soy el demoledor, gritaba. Muy bien ahí, muy bien. Claro, uno tiene que celebrar, sacarse todo ahí. Pero qué buen pase también, buen centro. Y no le pegó de cabeza, le pega con una parte del cuello, con el pecho, no sé. Ahí medio raro el remate, pero le salió y se fue a las redes. Y Mayorga, no sé si pensaba que estaba en posición adelantada y por eso no, por eso ni se lanzó, ¿no? Se quedó parado. Así es. Bueno, y también la forma en la que el Hork la logra cabecear, tocar, lo desestabiliza totalmente al arquero mayor. Y se vienen los penales, ahí los árbitros dándole las indicaciones para que no hagan nada indebido. Este es Mesa. Este sí es Darío. Que nunca falla normalmente en los penales. Y sin viada. Eso es lo bueno de Mesa. Va sin viada. Típico en un jugador de fútbol sala, ¿no? Ahí parado frente a la pelota nomás y haciendo el gol. Montoya marcada para Clinidep. Aquí es Walter Molina. Mina otra vez. El demoledor ahí marcando para Clinidep. Aquí aquí se la pierde Figueroa. Portero Camacho que la tapaba su experiencia. Bueno, jugador, claro, arquero de de primera. Figueroa ahí no lo podía creer. Ahí fue ya lamentablemente con eso ya estaba fuera. Brian Figueroa, ¿no? Así es. El que se perdió el penal. Una de las figuras del torneo pasado y figura de este equipo. Pero bueno, igualmente también el fútbol siempre da revancha y siempre hay cosas por mejorar. Y así que ahora nos vamos a la entrevista, Fred, de Joanne Mina de Clinidep. Vamos a escuchar y a ver al jugador del partido. Agradeciéndole por esta nominación. Bueno, un gran rival por algo fue campeón el campeonato pasado. Pero bueno, Clinidec no se da por rendido. El demoledor no se da por rendido. Y bueno, pudimos sacar, empatar ese partido y ganarlo a los penales. La pregunta que te hago es por qué en algún momento del partido estás un poco ofuscado, un poco molesto y cuando llega el gol lo celebras de una manera muy efusiva. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban comentando con el doctor Lara también? Oh, bueno. Cosas del partido. Te cuento que cuando a uno no le salen las cosas que tiene pensado, el gol a primera instancia que nos hicieron, bueno, tú sabes, con un gol en contra se te sube el calor a la cabeza. Pero bueno, por eso lo celebré el gol con tanta impotencia se puede decir. Bueno, y decir que estamos para grandes cosas. Queremos decirle que Clinidec no se da por rendido. Y esperamos este año ser los campeones. Te entregamos el cartel de la figura del partido, por favor. Como lo ven, el demoledor mina el balón oficial para que lo puedan ver en pantalla completa y ayúdanos con tu firma. Ayúdanos el demoledor. Permítame por acá. El jugador del partido, el demoledor mina. Ahí lo ven. Yo a mina, el número 9 del cuadro de Clinidec. No, nunca, bajen los brazos, gente de Clinidec. El campeón de la pandemia se hizo respetar. Para finalizar, ¿para qué está este cuadro de Clinidec? Bueno, como todos los campeonatos, estamos para luchar hasta lo último. El campeonato pasado no se nos dio. Vamos a dar en la semifinal hasta el último esfuerzo y bueno, Clinidec campeón. Ahí veíamos a Mina anticipándose ya también para lo que vea, para lo que se vea en la final y se va a enfrentar ante este duro, duro, durísimo equipo de Leones Black que ya está en semifinal, reviviendo. Esto ya es un clásico, Fred. Así es. Ya es un clásico, Leones Black o Leones Negros contra Copa. Aquí, este fue un partidazo, hermano, fue un partidazo. Copa casi lo empata 3-0, le va ganando Leones y casi empata Copa 3-3. Aquí... Copa una vez lo eliminó también de un torneo. Me acuerdo que creo que fue el año siguiente, después de la final que ellos tuvieron y lo eliminaron por penales, si no me equivoco, o lo eliminaron en tiempo reglamentario. No recuerdo, pero yo me acuerdo que Copa lo eliminó una vez. Sí, Copa también... Y le ha ganado también, Leones Black también lo ha dejado afuera. Es un clásico, es un partido que ya tiene su historia. Así es, aquí también Copa se anunciaba para el empate. Copa tuvo muchísimas opciones también de gol. Bueno, quien marcaba ahí el primer gol fue Miguel Urueso en una salida errónea del arquero Kino Atoa y terminó tocando el balón fuera del área. Por eso se genera el tiro libre y ahí fue la primera que marcaron los Leones. Bueno, aquí también destacar la gran actuación que ha tenido Leones durante todo este torneo que tuvo un proceso también de reestructuración porque se le fueron algunos jugadores que eran figuras, se le fueron... Cambiaron de algunos dirigentes. Exactamente, cambiaron la dirigencia, ahora creo que está el señor Mendieta si no me equivoco en la dirigencia y ha hecho un gran trabajo, mira que ya a pesar de todo lo que pasó ya está en semifinales, ya con un equipo muy bueno ya consolidado. Cleber Caicedo aquí marcaba la segunda para los Leones. Bueno, ahí también aprovechando que le quedó el rebote porque Kinotoa en un tiempo no pudo controlar el disparo y lamentablemente no pudo no tuvo nada que hacer Kinotoa. Aquí vemos otra atacada del equipo de Copa, repito, Copa tuvo algunas, pudiera en el primer tiempo haber sido al descanso con una cantidad menor de goles, con una diferencia un poco más fácil de poder controlar en lo que faltaba del partido en el segundo tiempo. Bueno, aquí ya son imágenes del segundo. Aquí decían que era penal el jugador de Copa cabecea para atrás, lo que el árbitro supo decir era que no se vio intención de desviar nada, simplemente le cayó la pelota y él estaba con las manos aquí cerca del pecho y que no le tocó la mano. No, pero qué error del arquero aquí. Pero fue mano o fue... Ah, no, sí le dieron el gol. Aquí el gol de Miguel Ureso quien luego había sido elegido como la figura del partido. Hasta aquí 3 a 0. ¿Cómo sale el arquero ahí? ¿Cómo sale el arquero ahí? ¿Cuestan estos errores? Bueno, también se la jugó porque se le venía el delantero. A pesar que tenía también un defensa ahí, igualmente tiene que salvar su portería y arriesgarse. No fue una buena tarde para el gran portero Quino Toba del equipo de Copa. Sí, sí, obviamente. Es un gran arquero que también ataja penales. Ha definido series de penales Copa gracias a él. Y ha quedado como... Bueno, este no es Quino Toba. Perdón, sí, eso te iba a decir. En este caso ya era Alcides. Ah, Alcides era quien había ingresado. Y salió Quino Toba por... Me parece que fue por Alcides directamente. No, yo digo por decisión técnica o qué. No sabría decirte. No sabría decirte cuál fue el motivo por el que lo sacan a Quino Toba. Aquí vemos el descuento de Copa. Bueno, tiene dos buenos arqueros este Copa. Yo pensaba que Alcides ya no estaba tajando, pero bueno, sí, Alcides Olivera, hijo del Apache. Así es. Kevin Rocafuerte marcaba aquí el descuento para Copa y se venía esto. Una cantidad de ataques del equipo de Copa que la verdad pudo haber terminado el freno. pases largos también. Leones Black creo que intentando también ahí buscar un poco más. Ya estaba mal parado. Ahí está Miguel Vivero que ponía el 3 a 2 y Vivero tuvo otra muy parecida pero que lamentablemente no ingresó. Si hubiera ingresado hubiera sido el partido del año porque se hubieran ido luego a los a los penales y quién sabe qué pudo haber pasado ahí, ¿no? No, aquí, bueno, también mala suerte creo yo por los rebotes que se le dieron ahí entre el defensa y el arquero. No sé si está esa de Vivero no sé si de repente estará en el en el compacto en el resumen creo que fue antes de esta pero bueno si no salió es una pena porque la verdad fue una gran jugada. Este fue el 4-2 Este fue el 4-2 ya para cerrar todo, ¿no? Clasificado Leones Black ya tiene rival y vamos a escuchar al jugador del partido vamos a ver al jugador del partido Miguel Grueso de Leones Black partidazo realmente ¿no? El día de hoy fueron muy superiores en la primera parte y en los primeros 15 del segundo ya lo liquidaban 3 por 0 sobre el final se complicó ahí en los minutos finales con la gente de Copa que casi los empata pero bueno definitivamente fueron superiores y felicidades Miguel Muchas gracias primeramente agradecerle a Dios por el triunfo y por el esfuerzo de cada uno de mis compañeros que gracias a ellos la unión se ve cuando un equipo está unido siempre sale adelante y Dios lo respalda y eso es lo importante que gracias a Dios pudimos sacar adelante este partido pudimos clasificar a la semifinal que era lo importante y nada agradecido con Dios por el triunfo que se dio ahora En lo personal siempre tenemos que te destacas por ser la figura de este equipo siempre apareces en los partidos importantes hoy doblete ¿cómo lo tomas? claro siempre le doy las gracias a Dios porque Él es el que hace esto Él es el que nos da fuerza para seguir avanzando día a día y nada trabajando día a día para lo que es Zeta Mateo que es muy importante también para nuestra carrera y es bueno eso que estén cada día apoyando a cada uno de los jugadores para así podernos mostrarnos El martes ese sorteo en vivo en el programa de Amato Lake puede ser Tutti puede ser Quindet bueno hay algunos equipos Quindet entonces hay algunos equipos que pueden tocarles ahí cualquiera claro esperando a ver quién nos toca y prepararnos prepararnos para lo que viene ya esto aquí ya queda atrás ya nos enfocamos en el partido que viene y a trabajar para poder así no poder llegar a la final y darle ese triunfo a nuestra familia primeramente y a la hinchada que siempre está con nosotros bueno te voy a pasar el micrófono perdón el marcador para que pongas tu firma en justamente otra de las figuras del partido acá a través de lo que ha sido todo este torneo de la Amato League ahí está Miguel Grueso figura de Leones Black te agradecemos Miguel por bueno pues esta entrevista y bueno pues recordemos la próxima claro muchas gracias un saludo al canal que siempre nos está apoyando y bendiciones para todos sigan apoyando muy bien ahí veíamos a la figura del partido hemos llegado al final del programa mi querido José Luis muy gusto agradecer por la oportunidad ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión ya vendrá el próximo martes el Kaiser espero que hayan disfrutado y se vienen grandes partidos en los dos torneos tanto en el abierto como en semifinales que ya está en la recta final eso es todo nos vemos la próxima semana Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Cleanidep BGR Visa Mianova Perfumería Silva André y Representaciones Chas Sublimação Gracias.